Hola, soy María José Echeverría, soy ingeniera civil graduada en la Escuela Politécnica Nacional y actualmente curso mis estudios de posgrado en el programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y soy estudiante del programa de doctorado en Ingeniería Estructural de la Universidad de Colorado Boulder en Estados Unidos. Soy una mujer apasionada por la ciencia, por la investigación y la docencia. La carrera de Ingeniería Civil puede ser una excelente opción para quienes, al igual que yo, están interesadas en las matemáticas, la ingeniería, las estructuras y la construcción. En el campo de la Ingeniería Civil, mis áreas de interés son la Ingeniería Estructural y la Ingeniería Sísmica, motivada principalmente por comprender cómo se comportan las estructuras que nos rodean cuando ocurre un evento sísmico. En el área de Ingeniería Estructural, es emocionante ver cómo se materializan nuestras ideas, es decir, dar ese gran salto entre un cálculo y un dibujo en un papel a la construcción de una obra. En Ingeniería Sísmica, es emocionante desarrollar tecnología como dispositivos de protección sísmica que se pueden incorporar a las estructuras a fin de hacerlas más seguras en futuros terremotos. Desde pequeñas, nos forman con la idea de que existen cosas para niños, como el color azul, los carritos, las pelotas, y cosas para niñas, como el color rosa, las flores, las muñecas. Y crecemos con la idea de que existen carreras para hombres y para mujeres. Pero todo lo anterior no es más que una errónea realidad construida por la sociedad. La ciencia y las áreas estima en general no distingue en género y son para todos y para todas trabajando por un bien común, mejorar las condiciones de vida de las personas. Como parte de mi investigación doctoral, analizo la vulnerabilidad sísmica de los edificios de muros de hormigón armado a través de modelos computacionales y busco proponer alternativas para reducir los daños en futuros terremotos a través de dispositivos de protección como disipadores o aisladores.